Capítulo 62. Que el examen cotidiano de nuestras faltas ayuda mucho para el conocimiento propio y de otros grandes provechos que trae este ejercicio del examen, y del provecho que nos sirve de las reprensiones de otros nos dan, o el Señor interiormente nos envía. Para acabar este ejercicio de tu conocimiento, dos cosas te quedan por oír. La una, que no se debe contentar el cristiano con entrar en juicio delante de Dios para acusarse de los pecados pasados, sino también de los que cada día comete. Porque rara vez hallarás cosa tan provechosa para enmienda de la vida como que el hombre tome cuenta de cómo la gasta. Y de los defectos, ¿qué hace? Porque el alma, que no es cuidadosa en examinar sus pensamientos, palabras y obras, es semejante a la viña del hombre perezoso, de la cual, dice el sabio, que pasó por ella y vio su seto caído y lleno de espinas. Ten en cuenta que te han encomendado una hija de un rey, para que tengas cuidado continuo de mirar por sus costumbres, y que a la noche le pides cuentas reprendiendo sus faltas y amonestándole las virtudes. Mírate como a cosa encomendada por Dios, y hazte entender que no has de vivir sin ley ni regla, sino bajo santa sujeción y disciplina de la virtud, y que no has de hacer cosa mala que no la pagues. Entra en capítulo contigo a la noche, juzgándote muy particularmente como haría otra tercera persona. Repréndete y castígate de tus faltas, y predícate a ti misma, con mucho mayor cuidado que a cualquier otra persona, por mucho que la ame. Y adonde sientas que hay más faltas, pon ahí mayor remedio, porque cree que mientras endure este examen y reprensión de ti misma, no podrán durar mucho tus faltas sin que sean remediadas. Y aprenderás una ciencia muy saludable, que te hará llorar y no engreírte, la cual te guardará de la peligrosa enfermedad de la soberbia, que entra poco a poco, y aún sin sentirlo, pareciéndose un hombre bien a sí mismo y contentándose de sí. Vela bien contra esta entrada, y guárdate con todo cuidado que no te aparezca a ti misma, sino que con la luz de la verdad, sábete reprender y dijustar, y te será cercana la misericordia de Dios, al cual le parecen bien sólo aquellos que a sí mismo parecen mal, y perdona a aquellos sus faltas con amplitud de bondad, que las conocen y se humillan por ellas con el juicio de la verdad, y las gimen con su voluntad. Y escaparéis de otros dos vicios que suelen acompañar a la soberbia, que son el desagradecimiento y la pereza. Porque conociendo y reprendiendo tus defectos, verás tu flaqueza e indignidad, y la misericordia grande de Dios en sufrirte y perdonarte y hacerte bienes, mereciendo tus males. Y así serás agradecida, y mirando el poco bien que haces y males en que caes, despertará del sueño de la pereza, y comenzarás cada día de nuevo a servir a nuestro Señor, viendo lo poco que has hecho en lo pasado. Y por esto, y otros muchos bienes que suelen nacer de conocerse el hombre y reprenderse, siendo preguntado un santo viejo de los pasados dónde estaría uno más seguro, si en soledad o en compañía, respondió. Si se sabe reprender, donde quiera estará seguro, y si no, donde quiera estará en peligro. Y porque por el mucho amor que nos tenemos, no sabemos conocernos y reprendernos con aquel verdadero juicio que requiere la verdad, debemos agradecerlo a la persona que nos reprende, y también suplicar al Señor que nos reprenda con amor, enviándonos su luz y verdad, para que sintamos de nosotros lo que según verdad debemos sentir. Y esto es lo que Jeremías pedía diciendo, corrígeme Señor, pero con juicio y no en furor, porque quizá no me reduzcas a la nada. Corregir en furor pertenece al día postrero, cuando Dios envía el infierno a los malos por sus pecados, y corregir en juicio es en reprender en este mundo a los suyos con amor de Padre. La cual reprensión es un testimonio tan grande de amar Dios al que reprende, que ningún otro hay tan seguro, ni que traiga tan buenas noticias de ser víspera de recibir grandes dones de Dios. Así cuenta San Marcos, que apareciendo nuestro Jesucristo a sus discípulos, les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, después de lo cual les dio poder para hacer obras maravillosas. Y el profeta Isaías dice que el Señor lava las suciedades de las hijas de Sion y la sangre de en medio de Jerusalén en espíritu de juicio y espíritu de ardor, dando a entender que el lavar nuestro Señor nuestras manchas viniendo a nosotros es en dándonos primero a conocer quiénes somos, y esto es juicio. Y después envía espíritu de ardor, que es amor, que nos causa dolor y así nos lava, dándonos su perdón y su gracia. De lo cual no os haremos atribuirnos gloria alguna, pues primero nos hundió a entender nuestra indignidad y desmerecimiento. Y esta reprensión no entendáis que es alguna cosa que desmaya y entristece al alma demasiado, trayéndola áspera. Porque es tatal, o es del demonio, o del espíritu propio, y se debe huir. Pero es un sosegado conocimiento de las propias faltas y un juicio del cielo que se oye en el alma, que hace temblar así la tierra por nuestra flaqueza con vergüenza y temor y amor, que le pone espuelas para mejorarse y para servir al Señor con mayor diligencia. Y le da muy gran confianza que el Señor lo ama como a hijo, pues usa con él trato de padre, según está escrito, yo, a los que amo, corrijo. Sé pues, cuidadosa en mirarte y reprenderte, presentándote delante de la presencia de Dios, delante del cual es más seguro el humilde conocimiento de nuestras faltas que la soberbia sublimidad de otros conocimientos. Y no seas como algunos amadores de su propia estima, que por no parecer mal a sí mismos, se alegran de gastar mucho tiempo en pensar otras cosas devotas y pasar ligeramente por el conocimiento de sus defectos, porque no hayan en ellos sabor, pues no aman su propio desprecio, como en verdad ninguna cosa hay tan segura, ni que así haga que aparte Dios sus ojos de nuestros pecados, como mirarnos nosotros y reprendernos con dolor y penitencia, según está escrito. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por Dios.